Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con la primera parte del uso detallado de las tablas de integrales. Veamos la primera fórmula que aparece por lo general en una tabla de integrales. La integral de una constante, k es una constante, es igual a la constante por x más c, donde c es la sumatoria de todas las constantes de integración. Hagamos algunos ejemplos. La integral de la constante 3 diferencial de x será igual, aplicando la tabla, a 3 por x más la constante de integración c. Hagamos otro ejemplo. La integral de menos 3 medios diferencial de x. ¿A qué será igual esta integral según la tabla de integrales? Será igual a la constante, que en este caso es menos 3 medios, multiplicada por x más la constante de integración c. Observemos ahora la segunda fórmula que por lo general aparece en las tablas. La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Veamos algunos ejemplos de aplicación de esta segunda fórmula integral. Supongamos que tenemos la integral de x elevado a la 3 diferencial de x. Esto será igual, según la tabla, a x y al exponente n, que en este caso es 3, vamos a sumarle 1 sobre el mismo exponente 3 más 1 más la constante de integración c. Esto genera como resultado x elevado a la 4 sobre 4 más la constante de integración c. En resumen, esta fórmula de x a la n indica que al exponente se le debe sumar 1, acá se observa, 3 más 1 y dividirlo entre ese mismo valor 3 más 1. Pero hagamos otros ejemplos para dejar clara la aplicación de esta segunda fórmula. Supongamos que tenemos la integral de x elevado ahora a un exponente negativo, supongamos que es menos 6 diferencial de x. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? Procedemos de la siguiente manera. x le sumamos 1 al exponente, sería menos 6 más 1, sobre menos 6 más 1, más la constante de integración c. Esto sería igual a x elevado a la menos 6 más 1. ¿Cuánto es menos 6 más 1? Tenemos signos diferentes y signos diferentes se restan y se coloca el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso 6 es mayor que 1, por lo tanto el resultado es negativo y al restar 6 menos 1 es igual a 5. Obtendremos x a la menos 5 sobre menos 5, el resultado de menos 6 más 1, más la constante de integración c. Este sería el resultado. Supongamos que ahora tenemos la integral de dx sobre x elevado al cuadrado. Observamos que hay una pequeña variante acá. El exponente x a la 2 está en el denominador y en la tabla, en nuestra fórmula, ese exponente se encuentra en la parte superior, en el numerador, x a la n. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Cómo debemos proceder? Aplicamos en este caso una propiedad de potenciación que nos dice lo siguiente. Cuando tenemos x a la 2 en el denominador podemos subirlo al numerador pero cambiándole el signo al exponente. Si está 2 positivo quedaría negativo diferencial de x. Esta integral se puede escribir de esta manera. Ahora procedemos a aplicar la tabla x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 y esto será igual a x pero menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1. Aplicando de nuevo la propiedad de potenciación podemos escribir esto de la siguiente manera. 1 sobre x elevado a la 1 positivo y con signo menos. Vamos a detenernos un poco acá. Este menos 1 que estaba negativo bajó como positivo. Acá está el 1 por propiedad de potenciación. Y este signo negativo que se encuentra acá en el denominador, este que está acá, se puede escribir en el centro de la fracción. Acá está. Por ello hemos obtenido menos 1 sobre x. Por supuesto nunca debemos olvidar la constante de integración. Culminemos el video con un par de muy buenos ejemplos de aplicación de esta segunda fórmula de la tabla de integrales. Supongamos ahora que tenemos la integral de la raíz de x, diferencial de x. En este tipo de ejercicios podemos aplicar también aplicar también la fórmula 2 aplicando una propiedad de erradicación. Observemos cuál es la misma. Esta integral se puede escribir como x elevado a la 1 medio. Diferencial de x. Vamos a colocar una nota acá en este mismo video de la propiedad de erradicación que se aplicó. Ya que estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia a la hora de resolver un ejercicio. Observemos la propiedad de erradicación en particular. La raíz de x elevado a un exponente a y de cierto índice b se puede escribir de la siguiente manera. Igual a x elevado a la a sobre el índice de la raíz que es b. Esta es la propiedad que se ha aplicado en este caso. Obsérvese que acá a, el exponente de x, es evidentemente 1. Acá está, se sobreentiende que es 1. Por ello, acá colocamos un 1. Y el índice de la raíz se sobreentiende que es 2. No se coloca, pero está acá. 2. Por ello, es que acá en el denominador colocamos un 2. Ahora bien, como ya esta estructura se parece a la estructura de la tabla de integrales x a la n, podemos aplicar la fórmula. Observemos. x elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Esto sería igual a x al sumar 1 medio más 1 genera como resultado 3 medios sobre 3 medios. Esto es igual. Podemos ahora escribir este resultado de la siguiente manera. 2 tercios que multiplica a la raíz de x elevado al cubo y el 2 se sobreentiende que está acá. Hemos aplicado la misma propiedad de erradicación pero en sentido contrario. Más la constante de integración c. Vamos a detenernos un poco en qué hemos ejecutado. Ya sabemos que x a la 3 medios se puede escribir ciertamente como la raíz cuadrada de x al cubo al aplicar la mencionada ya propiedad de erradicación, la misma que se aplicó en un principio en la integral, donde este 3 es el exponente de x, acá está, y el 2 es el índice de la raíz que se colocó, pero no es necesario colocarlo. Es decir, puedes escribir la raíz de x al cubo sin necesidad de colocar este 2. Veamos ahora qué pasó con este 2 tercios. En el denominador se observa 3 medios, acá está, pero al aplicar recíproco se obtiene 2 tercios, es decir, la misma fracción pero invertida. ¿Qué es un recíproco? Para aquellos que no lo recuerdan vamos a refrescar lo que significa el recíproco de una fracción en el denominador. Acá colocamos un 1 que se sobreentiende, está allí, vamos a colocarlo acá, 1 sobre y en el denominador tenemos 3 medios. Vamos a colocar acá un 1 auxiliar ya que 1 entre 1 sigue siendo 1. Si aplicamos doble C, ¿qué obtenemos? 2 por 1 es 2 y 3 por 1 es 3. Es decir, obtenemos 2 tercios. Y por ello es que acá se ha escrito 2 tercios. En definitiva, el resultado de esta integral, es decir, de la integral de raíz de x, diferencial de x, quedaría 2 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo más la constante de integración C. Vale la pena detenerse en estos pequeños detalles que marcan la diferencia con otras explicaciones ya que por lo general a algunos estudiantes de este nivel se les olvida ciertos aspectos matemáticos básicos vistos en cursos iniciales universitarios o en bachillerato o secundaria. Observemos finalmente el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de 1 sobre la raíz quinta de x elevado a la 4, diferencial de x. ¿Cómo trabajamos en este caso? En este caso se aplica la fórmula número 2 de la tabla. Pero ¿cómo aplicarla si la estructura no es parecida a la de la tabla? Debemos transformar o modificar la función integrando de manera conveniente. Aplicamos la propiedad de radicación ya mencionada quedando esto como x a la 4 sobre 5. Es decir, se divide el 4 entre el índice de la raíz, diferencial de x. Ahora aplicamos la propiedad de potenciación. La propiedad de potenciación nos permite escribir esta integral así, x elevado a la 4 quintos, pero cambiándole el signo, es decir, negativo. Estaba positivo acá originalmente, sube como negativo, diferencial de x. En este caso ya esta estructura sí es muy semejante a la fórmula número 2 de la tabla. De manera que podemos aplicar dicha fórmula. Vamos a ello. Se tendría x elevado a la menos 4 quintos más 1 sobre menos 4 quintos más 1. Esto genera como resultado x al sumar menos 4 quintos más 1 se obtiene 1 quinto sobre 1 quinto más la constante de integración c. Pero este resultado también lo puedes escribir como la raíz quinta de x y al aplicar recíproco al denominador que es 1 quinto se obtiene 5 veces la raíz quinta de x más la constante de integración c. Ahora bien, amigo estudiante, escribir el resultado de esta manera o de esta manera es completamente válido. Por lo general se pide el resultado simplificado. Ahora bien, ¿qué sucede si nuestra n es exactamente igual a menos 1? Sabemos que no se puede aplicar esta fórmula. Sin embargo, se tendría la siguiente solución en este caso. Observemos, tendríamos la integral de x elevado a la menos 1 diferencial de x. Pero por propiedad de potenciación podemos escribir esta integral como la integral de 1 sobre x diferencial de x. Ya que el exponente que está negativo menos 1 bajó acá positivo, el 1. Y el resultado de esta integral, 1 entre x diferencial de x o también la podríamos escribir como dx sobre x sería igual al logaritmo neperiano del valor absoluto o módulo de x más nuestra constante de integración c. En resumen, cuando se tenga la situación donde n es exactamente igual a menos 1, vamos a recurrir a esta fórmula de integración de x sobre x es igual al logaritmo neperiano de x más c. Y hasta aquí hemos llegado al uso detallado de las primeras dos fórmulas que aparecen en la tabla de integrales. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si tienes algún comentario, por favor escríbelo. Y si te gustó, dale un like.